¿Qué es por aquí? Pero vamos a ver, chiquillo Vamos a ver, chiquillo Escuchadme una cosa Que acabo de capturar a uno de los inquisidores ¿Qué me estáis contando? Mirad lo que duráis, mirad lo que duráis Mucho habéis durado Mucho habéis durado, así os lo digo A ver, aquí va a haber guardias Esto es una granja, ¿no? Sí, con toretes y tal Orgullo de Okran A ver lo que dura el orgullo a Okran Boa tú, la que se va a liar La que se va a liar en Colina Burbujo La que se va a liar en Colina Burbujo Mira los raptors Por cierto, Colina Burbujo estaría aquí ¡Juego! Preséntame Colina Burbujo Colina Burbujo A la de una A la de dos Se lo está pensando Y a la de Plop Hola, soy Colina Burbujo Disculpa, que estaba en el baño Let's go Esto es una cafrada, gente En verdad lo que voy a hacer ahora mismo Pero bueno, que sea lo que tenga que ser Por cierto, los animalicos Los puedo traer incluso Fíjate lo que te digo aquí Hola Vengo a invadiros No, no, pero vosotros no Son los animalicos los que tienen que venirse aquí Vosotros no Vosotros tenéis que pegar Con la gente Y eso Ahí, a atacar todo ¡Yee! Vamos a bajar aquí y ya va el ritmo Alarma elevada Ya, bueno, normal ¿Cómo no elevar la alarma? Si vamos a invadir Colina Burbujo ¿Cuándo era o...? ¿Me están disparando? Me están disparando Confirmamos que me están disparando Confirmamos que me están disparando ¡Alarma! ¡Alarma! Venga Soy libre Ida a pegar Mi animalico Quedaos ahí No sé si lo van a disparar A todo esto A ver ¿Le estamos pegando a los ballesteros? Solo había dos, ¿no? Solo hay dos, sí Va, suficiente Yo diciendo Oh, necesito 20 o 30 ¡Eee! ¿Ya? Aquí provocando Escúchame Aquí la puerta La puerta, la puerta, la puerta Hay que pelear fuera ¿Es una orden? ¿Qué orden y qué orden? La orden la que te voy a dar Yo a ti en la cabeza ¡Quemao! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Quemao ha dicho ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está Lord Fénix, tíos? Gran paladín Aquí está Lord Fénix Echándose una siesta Echándose una siesta Gran paladín aquí A tu tiplén, ¿eh? Uno, dos Bueno, 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 bueno Aquí era la guardia real ¡Quemao! Para afuera, por Dios Yo sé que les tiene ganas Pero... Chaval, la que se va a liar aquí La que se va a liar aquí, hermano Rascatún ¿Rascatún? Se me ha bugueado Rascatún Se me ha bugueado Rascatún Me cago en... Todo lo que se me haría Alguien, Bardo Bardo, venga, tú mismo Un segundo Vente aquí A ver si conseguimos rescatar a Rascatún Eh... Gente, nos estamos pegando aquí todos, ¿no? Sí, bien Hay que ubicar ahora a Lord Fénix No sé si estará por ahí Pero bueno... Eh, Bardo, no, no, no Ven aquí, Bardo Ven aquí Ah, que se está pegando ahora a Rascatún Muy bien, Rascatún A ver Ah... ¿Puedes recoger a Rascatún? Que no sé dónde... A ver, eh... Recoger Te vienes conmigo La pelea para luego La pelea abajo, te he dicho Niananana Niananana Buah, es que nos estamos metiendo ¡Y! Arro Ah, pero no he sido yo Vale, Rascatún Puedes soltar a tu compañero Pum, ala A seguir dándose de leches Eh... Claro Es que hay paladines por todos lados Todos estos son gran paladines, ¿no? Sí, son todos gran paladines ¡Aufrasia! Lord Fenix, ¿dónde está? Aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco Y aquí tampoco ¡Ha salido a pelear ya! ¿Por qué están en Lord Fenix? Lord Fenix no lleva casco Y arriba No está ¡Sale a pelear! Escúchame A ver si lo he tumbado ya No creo Ni de coña No caerá esa breva Lord Fenix ¿No estarás por aquí? En algún lugar ¡Muy mía! ¿Tú qué vernicería hay aquí? La madre que me parió No, no Aquí no está Protector de la llama Estos son los guardias ¡Uy, chaval! Mira, mira, mira 98 de fuerza Flipas, ¿eh? Los protectores de la llama Las hostias que reparten Tienen que estar aquí Es que no es buena idea Pelear aquí dentro Ya os lo digo No es buena idea Pelear aquí dentro Mejor pelear fuera Dejamos que los de arriba Se encarguen de De los ¡Hala! Vaya hostia Que te has metido, chaval Madre mía Que mao Vaya de hostias Que te has comido, ¿eh? A boca abierta Agnud ¿Pero dónde está Lord Fenix, tío? A ver, gente Aquí a pelear, por favor Lord Fenix tiene que estar por aquí, tío En algún lugar Son paladines normales Estos no son ¿Dónde está Lord Fenix? Vale Lo tenemos ubicado Estáis peleando arriba Por favor No, 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 no No vayáis a ningún sitio Quiero que todo el mundo Pelee aquí Es más No hay nadie inconsciente, ¿no? Están todos conscientes todavía Vale Vamos a intentar Sacar la pelea A la puerta Para intentar Tener ubicado al personal Que cada uno se mueva A la velocidad Que buenamente vea Porque veo que hay algunos Que están cojos Rayo Está jodidísimo Rayo, cúbrete esa pierna Alarma elevada ¿El grupo de apoyo ¿Le están pegando también? ¿Me están disparando? A ver, tolete Más para arriba Y aquí Quiero pelar aquí, tíos Vale Rayo se está ¿Tiene rayo para Entablillarse esa pierna? No Vale Rayo Sal de ahí A tu velocidad Vale No sé si está Lord Fénix Por aquí No sé si está Lord Fénix Por aquí La verdad es que La mayoría de los paladines Han caído ya, ¿eh? La inmensa mayoría De los paladines Han caído ya Me quedan algunos Por ahí Se me van a buguear Seguramente algunos por ahí Y volvemos a venirnos Para adentro Rayo está saliendo Y tengo Aquí A un pavo Con el brazo jodido Y Lord Fénix No sé dónde está Pero vamos a intentar Pelear aquí Rayo, tira para atrás A ver si puedo mandar Un grupito pequeño Tío Mira A ver si puedo mandar Un grupito pequeño Aquí a que se carguen A este tío Que es el que está Dando por saco Con la Con la puñetera ballesta Déjenme pasar Lord Fénix Estáis sentados ¿Qué tal Lord Fénix? Ahora Se me han bugueado ¿Me están pegando Los toros? Estaba escuchando Los toros mugir Digo, ¿qué ha pasado ahí? No A ver, vamos a ver Grupo de expedición Este mini Grupo de expedición A por este hombre No sé si el Lord Fénix Se va a venir detrás mía Es que si se viene El Lord Fénix detrás mía Aquí se me han bugueado Venid vosotros también Para arriba Pegadle a este tío Alarma elevada Que me tienen harto A ver si te tiro Por el precipicio Si tiene un brazo Ya nada más Y el Lord Fénix No se ha movido todavía Bueno, ¿y aquí qué? ¡Mi brazo! Vale, ha sido un paladín Estamos bien Estamos bien No tenemos amputaciones nosotros Eh... No, 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 no Eso de salir por... Por... Salir de esta zona De hecho, ¿puedo cerrar esta puerta? No puedo cerrarla Lord Fénix está aquí, tío Estáis sentados tan panchos, eh Míralo Pues nada, todos para adentro Aquí os espero Pi... Alarma elevada ¿Eh? Tú Tú qué Rayo estáis jodido con la pierna Y este también va cojeando A ver, Rayo Duelo de cojos Pan, pan, pan Hills ha caído Está inconsciente Pero se va a levantar Lord Fénix Se está moviendo Porque ya no está en la silla ¿Dónde está Lord Fénix? Tiene que estar aquí No, aquí no está Está aquí Los agentes de la oscuridad Serán purgados Gente 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 A ver, grupo Todos Elijo todo el mundo, eh Que lo sepáis Prioridad Lord Fénix Atacar a todo Pero la prioridad Lord Fénix Muy bien, Yumaji Claro que sí Porque cruzarte de brazos Delante de Lord Fénix Puede ser una muy buena idea Creo que Necesitamos más gente aquí, eh Creo que necesitamos más gente aquí Creo que necesito Bastante más gente aquí De refuerzo Para luchar contra este pavo Porque reparte bien, eh Al suelo Yumaji Yumaji El pecho hundió Alarma elevada ¡Detente! ¡Vamos! Madre mía, que masacre, chaval A ver, la zona está más o menos controlada A ver, no se me ha ido nadie Para el pueblo, ¿no? No, no se me ha ido nadie Para el pueblo Está todo controlado Podría cerrar Si pudiera, tío, cerrar esta puerta Sería la polla Pero va a ser que no, ¿no? Es que me encantó Me vendría genial Lo que no sé si lo va a hacer Será Intentar salir ¿Va a venir detrás mía? Sí, sí, sí Viene detrás mía Perfecto Si viene detrás mía Genial ¡Yepa! Esfer Tú estás jodido Ahora mismo Somán Tiene el pecho hundío Vente a curar a Somán Tú que estás hecho polvo Esfer Vente a curar a Somán Bueno, Yumaji Se está curando solo Vale, están cayendo aquí todos los tal ¿Dónde está Lord Fenix? Está aquí Está aquí además bastante bien Joder, ¿qué están leando aquí, chaval? A ver, ¿podrían ir unos cuantos a pegarle aquí al Lord Fenix también? ¡Vamos! ¿Qué hace Yumaji? Se viene a curar a Plop Vale, bueno Trabajo del equipo ¡Oh, Little está con el brazo jodido! Atrás, Little Atrás, Little Primero auxilio No tengo un botiquín ¿En serio? Vete Vete a un dislero Vete aquí Te voy a poner en pasivo Y te vas a venir aquí No puedes pelear Plop ¡No, tío! Ha perdido la pierna ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Ha perdido la pierna Plop ¡Ah! Alguien que esté muy jodido Eh... Somán está inconsciente Ahora se levantará Esfer tiene la pierna jodida Esfer, cúrate tú también He visto un brazo salir por ahí volando Espero que no sea mío Una pierna de izquierda humana Espero que no sea mía A ver De momento creo que ha sido Esfer Bueno, Little que está yendo para allá Con el brazo lisiado No es buena idea lo de Little ahora mismo Con el brazo lisiado Que se venga para acá Pero bueno Me están siguiendo Me están siguiendo No Se han dado la vuelta, creo Bueno, a ver Lord Fenix Buah, chaval Aquí hay peña con flecha Hasta en el culo Bueno, Lord Fenix está enterísimo, eh A ver, podemos Movernos un poquito más A otra zona un poquito más abierta Que nos sea un poquito más favorable A Little le están pegando aquí A ver, Little Comercia con Ares No Comercia con Atenea Tampoco Comercia con Hilero Vale, Hilero sí Píllate Un par de botiquines Y Comercia con Amit Que tenía un Este de tablillado No sé si te puedes Entablillar tú sola Pero espérate los primeros auxilios Para empezar Están viniendo Viene Snoop aquí a ayudar Buena Snoop Buena ayuda ahí Snoop Vamos Snoop ¿Dónde va el loco? Hostia, tiene brazos jodidos Snoop también, eh Cuidado Toma Toma Vale, Little se está curando Vale, ¿te puedes entablillar? No estoy seguro Aquí como vamos con la pelea ¿Dónde está Lord Fenix? Estamos peleando ahí ¿Y el otro? ¡Ha caído! ¿Dónde está Lord Fenix, tíos? Gran Paradín Inquisidor No puede haber caído todavía Es imposible Gran Paradín Ah, está aquí Está aquí Peleando con Raskatún ¿Qué tal si le ayudáis? El pobre Plop Plop El arma elevada No ha perdido la conciencia el tío, eh Un crack Un crack que ha perdido la pierna Y no ha perdido la conciencia Por cierto, Snoop Se va Hazte unos primer auxilios, loco ¿Tienes para entablillarte? No Ah, sí, sí que tiene Cúrate ese brazo Insensato Y Little ¿Cómo va el brazo? No te lo puedes entablillar, supongo Raskatún Ahora sí ha perdido la conciencia Vamos, ese Lord Fenix ¿Y por aquí qué? El Gran Paradín Este macho Escucha Está hecho polvo Y el tío sigue Y sigue Al suelo Venga No, 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 no. Aquí a pegarle al Inquisidor, al Lord Fenix. ¿Está jodido? No. A ver, sí está jodido, pero... Buah, está muy jodido, eh. Está muy jodido. A ver, Jumanji inconsciente, cien. Eh, Alexis inconsciente, seis segundos. Griffin inconsciente, levantándose. Por la fuerza de Okra Strike ha muerto No me lo creo, tío Me acaban de reventar a Strike ¿Dónde está Strike, tío? No, tío Strike Al final, a ver, es que era muy arriesgado Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho es una puta locura Aquí está Strike Ah, no, está sumado No, este es Hex Strike, tío Siempre se nos acaba muriendo Strike, eh En la serie del Toro de carga Dios, me he cagado por un segundo Digo, no, tío, uno de los nuestros En la serie del Akajige, tío También murió Strike Devorada por los estes Ah ¿Dónde está Strike, tío? Es que claro, ahora sí, como está muerta Muerta Es difícil encontrarla porque no me la marca el juego Esta es Somán Este es Alexis Aquí está Strike, tío Se la ha cargado Lord Fenix Entiendo Bueno, la tengo ubicada Romualdo también está jodido, eh Rayo tiene el brazo hecho mierda Madre mía, chaval, estamos hechos polvo Ha caído Lord Fenix Ha caído Lord Fenix Vamos Y va a ser Bardo encima Va a ser Bardo Un robot poseído Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto Romualdo se está levantando Llévate Strike Recoja a Strike No, Romualdo no ha sido Alexis Quien se está levantando Puedes recoger a Strike Sí Eh... Zan Puedes recoger a Krista Esfer tiene la pierna jodida Rayo tiene el brazo jodido Arrascatum Va bien A ver, Krista Está en la puerta Viene Zan Vale, hay que recoger a la gente Quemado Se está curando Bien Kang Kang no lleva a nadie encima Y Aufrasia está fenómena Aufrasia Vale, Aufrasia O Kang Tiene el brazo jodido Aufrasia recoge a Plop Como por lo ha recogido Kang Por sus huevos Eh... Somán Inconsciente tal Klau puede llevarse a Somán Venga, pues recoge a Somán Vale, ¿alguien puede recoger a Romualdo? May mía, tú que carnicería Me cago en todo Griffin Inconsciente 12 segundos Se va a levantar Esfer Tiene la pierna jodida No puede Rane Puedes recoger A alguien A ver Krista ya está recogida La está recogiendo Zan Bardo Fall A ver, vámonos para adentro Si pudiera cargar los animales A ver, Hills está fenómeno Romualdo Pues ya, Hills Está tocado Recoge a Romualdo Alarma elevada Eh... No sé si me queda alguien Vamos a mover aquí Somán y Jumanji Jumanji Inconsciente 46 segundos Griffin Griffin está fenómeno para recoger a alguien Y Somán 136 segundos Griffin recoge a Somán, por favor Vale, a Esfer y a Rayo Va a haber que llevárselos también, eh Hex No tienes a nadie Recoge a Esfer Madre mía, tú, Stubbs Está fenómeno Recoge a Rayo Vale Buah, chaval Hamut Está fenómeno Recoge a Jumanji Vale Estamos A Uriel Está coja Metaru Recoge a Uriel Y salimos Creo que estamos todos Lukin me falta Lukin Lukin se me ha bugueado ¡Hostia, tú! Lukin La madre que me parió La madre que me parió A ver, Bip Tú que eres rápido Y furioso A ver si podemos hacer una cosa Vente aquí Vamos, Bip Escuadrón de rescate Buah Me estoy metiendo en la puta boca del lobo Alarma elevada ya Pero no Pero no te pares a pelear Ahora mismo No quiero que pelees Quiero intentar aquí una movida No, es que no puedo Vamos, vente aquí a la puerta No puedo Se me ha bugueado Lukin, tío No puedes venir ahí, Bip Bueno, aquí, claro Ya que hay que liarse a hostia aquí dentro A ver si puedes venir por aquí Vale ¿Y puedes venir hasta aquí? No Se me ha bugueado Lukin Que te cagas, chaval Te cagas, chaval